¡Gol Macaé! No, 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 no. No, no, no. Bandeko en000. En 2000, bandeko nos fortunes de아�sek. Les fortunes de Izraï Tagesposition. La primera es la que nos llenamos, el presidente Mousset Laurent Desiré-Kabine. La primera es la que nos llenamos, la primera es la que nos llenamos, la primera es la que nos llenamos. Tania Beton TV, la chaine de référence. Tania Beton TV, la chaine de référence. Paris regarde Tania Beton TV, merci. Tania Beton TV, la chaine de référence. Ici à Paris, on regarde que Tania Beton TV. Merci. Tania Beton TV, la chaine de référence. 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 ¡Gracias! 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 y el salami agua, en todo caso, la población, la población, la población, la sufrimiento, y la población, porque los pueblos congolos tienen derecho a la vida, a la salud, a todo, en todo caso, la población congolaise, en todo caso, la población congola, que no se resiste a sufrir la vida. Porque los pueblos, los pueblos, los ciclos, los incendios, y el salami. Y, por supuesto, no había ninguna desita de vía, sino que se perdieron la fortuna y perdieron más bien. Pero la situación que sufrir la vida es el upside, que sufrir la guerra es la vida. Pero el sur el mundo, la gente da toda la causa de la comunidad, y hemos visto a un equipo en TBTV Hanita y Starian El Laxabino por lo que dice y la gente que está en el mundo, que nuestra madre y la madre vive en paz y en paz y en paz, y en paz, y en paz. Entonces, por eso, hay una imagen que nuestra población, la población de Pakajuma, y en paz, y en paz y en paz. Entonces, suivemos en imagen y nos vemos pronto para tomar algunos de los interviews. ¡Ce's parti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí está el plan deidad de nacimiento. Aquí está el plan de detalle que ellos están aprendiendo. Y aquí está el plan de... ¡Gracias! Estos 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 Hicos ¿Qué es lo que está pasando? El ministro de la Modestia del Moutinga, el ministro de la Banzi, el ministro de la Banzi, el ministro de la FIIs, el ministro de la FIIs, en el nivel del gobierno central, y no en el país de la FIIs, El Présidente de la República, Félix Antoine Chisguedi. 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 Si te dicen que hay amigos y están, están en la zona de campus y están. Si te dicen que hay amigos que están en aeroportos, si hay amigos que están en día que estéis y están. Entonces, tu lo tienes que tener aquí. ¿Los amigos? Sí. Así que aquí tenemos un tren y un tren y un tren y un tren. Aquí tenemos un tren y un tren. La tren es y un tren. Pona Bomengo Yabana Kinshasa Pona Bozito Yabana Kinshasa Bana Ken, Bana Kin Bana Kin Malebo Esengeli Bino Baebovandi Awa Esikoyo Estositozwi Esika Tukukende Kotika Bino Bande Ko Na 2000 Na 2000 Bande Ko Bazindaka Na Ma Kéleli Bazindi Plashe Koufanda Israëlite Na Elekoana Touzareki na Président Mouzé Laurent Desiré Kabil Ajoaki Nengisa Arubi Batoana Batoana Bino Peait Ahora te recomiendo, ¿cuál es el primer gobierno de los precios? Si, ahora sí, el primer gobierno de los precios, ¿cuál es el primer gobierno de los precios? ¿Cuál es el primer gobierno de los precios? Sí, sí, sí. Entonces, el ministro de la Buso, hay un tema social. En el nivel provincial. En mi servicio, hay un ministro nacional. en los medios de comunicación decimos que nos pensamos y nos dicen que nos dicen nos dicen que nos dicen que nos dicen y nos dicen que nos dicen que nos dicen y los dicen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!